Duras críticas contra Petro y Lula por no rechazar al fraude electoral de Musk son una vergüenza para Latinoamérica. La Cancillería colombiana publicó comunicado conjunto de los presidentes Gustavo Pedro y de Luis Ignacio Lula de Silva, donde insisten en la publicación de las actas electorales por parte de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. Los presidentes Luis Ignacio Lula de Silva y Gustavo Pedro sostuvieron ayer y hoy, 23 y 24 de agosto, conversaciones telefónicas sobre el tema de las elecciones presidenciales en Venezuela. Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecer mediante la publicación transparente de datos desglosados por sección electoral y verificables, dicen la publicación. Por esta razón, las críticas no se hicieron esperar y diferentes sectores políticos han rechazado las posturas de los mandatarios. La senadora del Centro Democrático María Fertán de Acabal dijo que la petición de los mandatarios no tiene sentido y que deberían revisar las actas que publicaron María Corina Machao y Edmundo González. Lula y Petro son una vergüenza para toda Latinoamérica. Su actitud complaciente con el narco dictador deja en evidencia su apoyo al robo electoral de Venezuela, dijo Cavallo. El ex ministro Juan Carlos Pintón se sumó a las críticas y calificó infame el comunicado conjunto que se publicó este sábado 24 de agosto. Esta declaración solamente busca fortalecer a Mauro. Les interesa que el régimen perdure. Busca darle justificación al fraude y tiempo para que el mundo se acostumbre, olvide y comience un nuevo ciclo de negociaciones. Es cruel con la población y su derecho a elegir. El ex ministro José Manuel Estrepo calificó el lamentable que Petro no rechace lo que está pasando en Venezuela, a pesar de que diferentes países lo han hecho. Del lado incorrecto de la historia. ¿Por qué cuesta tanto trabajo depender la democracia? ¿Rechazar el evidente fraude electoral de exigir el respeto en los derechos humanos de los actores de la oposición? Indicó. Alejandro Domiria escribió un mensaje muy corto, pero también criticando la postura de Gustavo Petro. El lenguaje político está diseñado para las mentiras suene verazos y los crímenes parezcan respetables. Antes de que se despidiera este comunicado, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras había lanzado críticas contra el canciller Luis Silberto Murillo por sus posturas frente a Venezuela y vaticinó que Colombia resultará reconociendo a Maduro como presidente. 11 países de la región no reconocen a Maduro y nuestro canciller sigue en conflictos. Probablemente en los próximos días ratificaremos la victoria de la dictadura en Venezuela. Indigno y mal precedente. Esto es un abre bocas de lo que le puede suceder a Colombia en el 2026. Y me pregunto, ¿sobre qué quiere mediar nuestro canciller? Cuando lo que debe hacer es solucionar el tema de los pasaportes y toda la corrupción que hoy gira en torno a su expedición y que tarde que temprano le vaya a estallar. Lula y Petro coincidieron en expresar su total oposición a que se sigan aplicando sanciones unilaterales como instrumento de presión. Comparten el entendimiento de que las sanciones unilaterales son contrarias al derecho internacional y perjudican a la población de los países sancionados, especialmente a los grupos más vulnerables, dice el texto. El pasado viernes Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron la decisión de la justicia de Venezuela de convalidar la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, según un comunicado conjunto de Uruguay.